gran personaje. Vamos con Monarca, pues sí, se confirmó la cancelación de esta serie producida por Salma Hayek y Lemon Films para Netflix. Recordemos que habíamos visto dos temporadas, ¿no? Se vieron dos temporadas donde en la primera los protagonistas eran estos tres actores en pantalla, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides e Irene Azuela. En la segunda agregaron a Fernanda Castillo. Pues todo empezó cuando Nando, Osvaldo Benavides, dijo en el Twitter, pues de que ya no le habían avisado nada y que por el silencio que se estaba viviendo, él daba por un hecho que ya no iba a haber nueva temporada. Como, es que mira, ya lo hemos dicho, ya hemos dicho aquí que Nando tiene su caracteresillo, ¿no? Tiene su modo de ser medio raro. Entonces, en lugar de hablarle al productor y preguntarle, oye, Billy, Rapsar, vamos a hacer tercera temporada, lo puso en Twitter desde ahí, ¿no? Entonces, la revista, ¿quién? Investiga con el tío Netflix y el tío Netflix les dice, no, pues si ya no va, ya no va, ya que le digan a Nando que haga otra novela porque ya no va, no va a la nueva temporada. ¿Pero no va Nando o no va a la nadie? Nadie, se acabó la serie, sin final, o sea, va a quedar inconclusa la historia, va a quedar inconclusa, que ya tenemos varias en la lista, ¿no? Varias series y varias producciones. Yo me acuerdo que Sensei, esta serie de Netflix, estaba también sin final y la habían cancelado sin final, pero los fans a nivel mundial ejercieron tal presión que Netflix decidió grabar un final de dos horas, así como de ya, ya, para que se callen, órale, ahí les va. Ojalá hicieran lo mismo con Monarca, porque si quedamos todos, porque se queda, ay, perdón por el spoiler, pero pues ya se puso hace mucho tiempo ahí en la plataforma y los que la vieron, ya la vieron. Ahí en la segunda temporada, al final, se sabe que el personaje de Juan Manuel Bernal no es hijo de El Patriarca, entonces es el que ahorita tiene la empresa a su cargo, y entonces Osvaldo Benavides le dice a Irene Azuela, le vamos a quitar todo, así, y entonces sí le van a quitar todo, y ahí nos quedamos, ahí se queda la serie, ahí se termina cuando Juan Manuel Bernal tiene poder, pero descubren que no es hermano de ellos. Y Juan Manuel habló con Javier Poza en la mañana, y pues le dijo que él está peor, porque él se enteró por el tuit de Nandito. Y luego los dos actores, Irene y Osvaldo, también publicaron tweets, pues diciendo que era una pena que no se iba a saber qué pasó con los personajes, y no iban a tener un final digno. Yo creo que aquí los que pierden son los los televidentes, ¿no? Los espectadores, porque al final del día es una historia que sigues emocionado, que le das tu tiempo, y que de repente, pues ya no sabes qué onda. Yo sé que a ti te vale producir, y por eso este silencio incómodo, pero pues en realidad, si es que te vale, ¿no? Pero tú no la has visto, tú no eres fan, y la gente. Ay, pues sí, es una falta de respeto para los que, para los fans, obviamente, que están, pues a ver que va a acabar, obviamente, cuando ves una serie y quieres ver en qué termina, ¿no? Mi Rita Bocchetti de Italia nos escribió y nos decía, me encanta Monarca y no va a haber final. Exacto. Y así está mucha gente, pues sí, no va a haber final de Monarca, a menos que le ejerzan mucha presión al tío Netflix y digan, ok, habrá temporada. Ahora, se me hace muy raro Salma Hayek teniendo tanto poder en la industria, ¿cómo deja que su serie se quede así? No, tiene que ver con la pandemia. No. Porque Salma no hizo nada de promoción en la segunda temporada. No, nada. Le valió, no se dejaba ver con nadie. O ya no le gustó, pero a lo mejor la segunda temporada. Bueno, lo más, lo más, eh, digno es terminarla como se debe, ¿no? Con final para todos los personajes. Ahora, aquí los que andan perdiendo son los de, los de Lemon Films, porque Lemon Films ya no están asociados a WWE Studios. Ya dejaron de producir para Televisa. Y ahora también dejan su sociedad con Salma Hayek para producir aparentemente y entonces adiós Monarca. Adiós. Y nos quedamos todos así, esperando, eh, un, un final. Salma no ha dicho nada, ¿no? No, no dijo nada. Pero tú lo dijiste bien, la segunda temporada le valió. Pues sí, como que ya, pues, escudó en la pandemia o le dio miedo. En la primera vino hasta alimentariando, ¿no? En la primera anduvo en todos los programas, hasta con Marta de Baile no fue allí. En todo México. Sí, tienes toda la razón. Y ya. Y en la segunda, pues, obviamente por la pandemia, pues, se guardó, ¿no? Pero, pero, pues, bueno, manda sus representantes para la tercera. Ahora, yo, insisto, escríbanle mucho al tío Netflix y que. Pero tú crees que tenga tantos fans como tenía Sensei? No, pues no. Sensei era a nivel mundial. Sí, sí. El éxito fue arrollador, pero, pero Monarca. Yo creo que, pues, nada más los que hablamos español y. Que yo nunca entendí la de Sensei, eh. A mí me la tendrían que explicar así como con manzanitas y con peritas porque yo me perdí. No sé si los escritores también se perdieron porque yo me perdí como espectador. Llegó un momento en el que ya no entendía cuál era esto, pero qué era aquello, pero por qué este los personajes eran padres, pero muy complejos. Pero al final dejó más dudas que. Ah, sí. Sí, sí, sí. Aparte, el final ese de dos horas que grabaron después, porque todo el mundo hizo presión, fue pura horchata, o sea, les importaba la horchata que la historia. Eso es lo que también se perdió. Monarca, yo creo que fue de menos a más. La segunda temporada fue mejor que la primera. Mucho mejor, mucho más sólida. Pensaba que iba a ver. Sí. Y luego, por ejemplo, Rosa María Bianchi, pues se nos muere, ¿no? Un personaje bien importante. O sea, Rosa María dice a mí me vale. Ah, vale, yo ya me había aventado. Yo ya estoy en el con San Pedro. Hagan lo que quieran. Y bueno, ¿qué dicen los baranduleros? Está increíble, Sensei. Yo sí le entendí, dice Mariela. Pues explícanos, Mariela. Dame un tutorial. Estaba muy fumada. Marcos Coutrus dice ahora la fórmula de Netflix es grabar las dos temporadas seguidas para estrenar rápido como acaba de pasar con Sky Rojo y quien mató a Sara. Ah, o sea, ya no te dejan como toda la vida, no un año, esperando. Que eso era muy cruel, sobre todo en las series gringas de televisión, ¿no? Que te dejaban esperando. Por ejemplo, la de Selena se va a estrenar en menos de un año, ¿no? Ah, sí. Desgraciadamente. Pues bueno, pero sigue la fórmula de Netflix. Y luego la de ¿Quién mató a Sarita? La única que se tardó mucho es la de Luis Miguel. Y fue por la pandemia. Exacto. Y fue por la pandemia y por Luis Miguel, porque no estaba de acuerdo con los libretos. Angelita debería ser villana, le salen mejor, dice el flaquito. Corazoncita fula, que al éxito aquí es casi media noche, cálmate por favor. ¿Qué pasó? Entonces no será hija de Erika o a Erika, igual la pondrán de morena, dice Ángel, Ángel Lemo. No lo sé, no lo sé. Ya sabremos, pero poco a poco se va a ir sabiendo la, un poco la historia, ¿no? Que nos engañaron, que no hay nada de amor en silencio, dice el que falla los penales. Eso no se hace. Quien lo hizo, le falta Jesús. ¿Cómo de que no? Vámonos, producer. Vámonos. Ya me enojé porque no va a morir en silencio. Fíjate que se me hace raro, ya ves que yo me entero a veces antes. Sí, aquí nos enteramos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Feliz inicio de semana, que tengan una gran semana. Un abrazote y hasta mañana. Bye. Hasta mañana.